Hola, hola. Hoy es lunes 15 de mayo y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Hoy se festejó el Día del Maestro en México y fue la tendencia más buscada durante todo el día. Quizá no lo sepas, pero se eligió que el 15 de mayo fuera el Día de los Profesores en honor a San Juan Bautista de la Salle, ya que un día como hoy, pero de 1950, fue proclamado Patrono Universal de los Educadores. Y bueno, algo clásico del 15 de mayo en nuestro país es que muchos maestros aprovechan su día para realizar marchas y manifestaciones. Este año no fue la excepción y se llevaron a cabo movilizaciones en la Ciudad de México y 8 entidades más. ¿Te enteraste del ciberataque del viernes pasado? Fue una locura. Alrededor de 200 mil computadoras en más de 150 países fueron infectadas con un virus que desde ese día ha sido tendencia de búsquedas. Se trató de un ransomware llamado WannaCry, que es un tipo de virus que prohíbe el acceso a algunas partes o archivos de tu computadora y te permite recuperarla solo a cambio de un rescate millonario. Grandes empresas como Telefónica, Nissan, Renault y gobiernos de todo el mundo sufrieron las consecuencias de este terrible ataque. Lo peor es que muchos medios de comunicación y especialistas dicen que podemos esperar más atentados de este tipo desde hoy y a lo largo de toda la semana, cuando las personas que estaban descansando el fin vuelvan a trabajar y enciendan sus computadoras. Qué miedo, ¿verdad? Este fin de semana se llevaron a cabo los partidos de vuelta de cuartos de final de la Liguilla MX, donde Tigres, Tijuana, Toluca y Chivas lograron pasar a semifinales. Todos estos juegos fueron trending topics sábado y domingo y despertaron muchísima emoción en redes sociales. El sábado fue el partido regio entre Rayados y Tigres, donde los felinos resultaron ganadores. También ese día el Santos venció al Toluca, pero la victoria no le alcanzó para calificar debido al marcador global. Del mismo modo, ayer se llevaron a cabo los partidos de Chivas contra Atlas y Tijuana contra Monarcas Morelia, donde las Chivas y los Xolos resultaron triunfadores. Los partidos de ida y vuelta de semifinales se llevarán a cabo el 18 y el 21 de mayo. No dejes de decirnos en los comentarios a quién le vas y recuerda que nuestro editor es Chiva. Hoy también se hizo trending topic el quinto aniversario luctuoso del escritor y poeta Carlos Fuentes. Si no sabes muy bien de quién te hablamos, fue un autor mexicano súper relevante, que escribió novelas como Aura, La muerte de Artemio Cruz y La región más transparente. Como dato curioso, además de ser escritor, también incursionó en el mundo del cine y fue embajador de México en Francia. Sin duda fue uno de los grandes en toda la extensión de la palabra y siempre recordaremos su obra y trayectoria con mucha admiración. Ayer fue el cumpleaños de Héctor Trejo, mejor conocido como Bully. Este domingo sopló 27 velitas y sus seguidores hicieron que la celebración se convirtiera en trending topic. Sus amigos caballeros también lo felicitaron, así que nos imaginamos que se la pasó increíble. Y bueno, otra que estuvo celebrando pero el día de hoy fue Juana Martínez, ya que este lunes cumplió 21 años de edad, así que ya es legal en todo el mundo. ¡Felicidades a los dos! Este fin de semana el canal de los dos uruguayos más divertidos de YouTube llegó a los 2 millones de suscriptores. Te hablamos de Dos Ogas, creado por Mati y Fede. Si no estás suscrito todavía, en este espacio puedes encontrar retos, bromas y mucho contenido random. Le mandamos una felicitación enorme a estos dos guapos, que por cierto están viviendo en México desde hace meses. ¿Ya conoces a Delian? Si no, te recomendamos que le eches un ojo o más bien una escuchada. Se trata de un cantante, guitarrista y compositor de San Diego que este año se está dando a conocer ante el mundo. Justo hoy estrenó el videoclip de su primer single, Fantasma, y la verdad le quedó bastante cool. No te lo pierdas en el linkcito que te dejo en la descripción. Y si te gusta, también suscríbete a su canal de YouTube. Ahí vas a encontrar covers súper buenos y colaboraciones interesantes como una que acaba de hacer con Nat Campos. Este viernes se estrenó el nuevo video musical de Shakira, Me Enamoré, y obviamente fue uno de los más vistos en YouTube durante todo el fin de semana. En él vemos y escuchamos un poquito de la romántica historia de Shakira con su esposo Piqué. Hasta ahora tiene más de 18 millones de views, y estamos seguros de que en gran medida se debe a que Piqué sale como invitado en el video. Te dejo el linkcito aquí abajo para que te eches un taco de ojo con él, y también para que escuches la canción. Seguro te has topado últimamente en tu Facebook con algunas publicaciones que dicen Toca esta imagen y cuando lo haces aparece otra foto oculta que completa la broma. Y este chiste se ha vuelto súper popular últimamente porque puede adaptarse a casi cualquier situación, desde un partido de fútbol hasta un rompimiento amoroso. Por si te lo preguntabas, esta tendencia se puso de moda gracias a la imagen de una hormiga que decía que la tocaras, y cuando lo hacías la pobrecita aparecía toda aplastada. Si te has encontrado alguna de estas fotos en tu Facebook, no dejes de compartirnos las más chistosas en nuestro muro. Te aseguramos que las vamos a tocar. Hace un par de días nos topamos con una cuenta de Instagram super cool que mezcla el conocimiento con el entretenimiento. Te hablamos de Physics Fun, que como su nombre lo indica, intenta convertir una materia árida como la física en algo bastante divertido. Su creador es el Dr. Raymond Hall, un profesor de física en Estados Unidos que nos comparte videos bastante curiosos donde se pueden observar fenómenos físicos con objetos cotidianos. A nosotros nos fascinó y creemos que también te puede gustar. Te dejo el linkcito para que la cheques aquí abajo. No te vas a arrepentir. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana sobre las mascotas más famosas de Internet. En el te hablamos de 9 animalitos que aparte de ser super adorables y tiernos, tienen millones de seguidores y son mucho más famosos que sus propios dueños. Si tú también eres fan de los gatitos de Instagram, ve a darle click al video ahora mismo, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en Internet y las redes sociales.